El hombre solitario ha llegado a la ciudad, todos le odiaron desde que llegó. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala a mi revolver, está esperando pa' salir. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala a mi revolver, está esperando pa' salir. Soy un viejo policial, haciendo el orden y la ley, ese hombre misterioso, es un peligro pa' la ley. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala a mi revolver, está esperando pa' salir. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala a mi revolver, está esperando pa' salir. Hombre solitario, vaya una decepción, resulto ser un pobre hombre, que trabajaba de peón. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala a mi revolver, está esperando pa' salir. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala a mi revolver, está esperando pa' salir.